El hallazgo de un cuerpo que fue encontrado en Cerrillos. Max, tú nos cuentas más detalles de las condiciones de esta situación. Muy buenos días. Hola, Mane. Muy buenos días. Sí, una situación bastante trágica porque durante esta mañana quedó al descubierto un crimen de un trabajador que había sido contratado sin las condiciones formales. Mauricio Martínez nos va a mostrar imagen en vivo del trabajo pericial que está realizando el abocar de carabineros porque la Fiscalía instruyó que trabajara personal 2S9. Lamentablemente esta víctima fue encontrada con lesiones atribuibles a terceras personas. Aparentemente un delito de robo se habría provocado en este lugar. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando maquinaria que estaba en este lugar pero denuncia a su familia sin ninguna condición laboral, por lo menos legal. No tenía una caseta, no tenía un baño. Era un terreno baldío que está justo acá en el cruce de las autopistas Ruta 78 y General Velázquez. Y es en este lugar donde lamentablemente habría sido atacado por presumiblemente un grupo de personas. Estamos con Paz Ortiz, la hija de Carlos Ortiz Yañez, la víctima de este hecho, un hombre de 53 años, trabajador, que nos dice que la verdad para ellos es muy sorpresivo lo que ocurrió. Él recién había aceptado este trabajo ayer porque tenía unas deudas. Nos contabas tú, Paz. Buenos días. Hola, buenos días. Nos dice que están ustedes indignados con la persona que contrató a tu padre porque prácticamente por estas condiciones infrahumanas en las que él estaba trabajando termina perdiendo la vida. Sí, sí, aparte de lo riesgoso que es ser guardia, tener a un guardia más de 12 horas en un lugar así, al lado de un bandejón, en mitad de la autopista. Nos dice que él se había comprometido a venirlo a buscar y nunca lo vinieron a buscar, digamos, el empleador. Claro, él se supone que entraba en la noche, salía en la mañana. Ayer lo fueron a buscar al domicilio y lo retornaron. Y de anoche volvió a venir a trabajar, pero no volvió. Su mismo jefe nos avisó, nos dijo que alguien lo había venido a ver y que estaba tirado. Él siempre supo lo que había pasado porque hasta la una de la mañana de ayer mi papá se contactó con él y le dijo que aquí había venido alguien, no sé, algunos tipos de alrededor quizá a robarle sus pertenencias porque no tenía mucho, tenía su teléfono, sus documentos, plata. ¿Usted cree que él le ocultó información que esto había ocurrido en la madrugada? Claro, porque si tú tienes a un trabajador al cual le estás dando un trabajo para que te venga a cuidar algo y tu trabajador se manifiesta y te dice que está a lo mejor en peligro, que tiene alguna situación donde está teniendo problemas en el lugar de trabajo, yo lo mínimo que espero es que lo vengan a socorrer. O sea, a él si lo atacaron o lo golpearon, no tenía cómo pedir ayuda, no tenía nadie que lo ayudara, que lo socorriera. Esto es un peladero, un basurero. Pareciera un lugar ilegal donde están guardando la máquina. Completamente, completamente ilegal. Yo creo que esa máquina ni siquiera se mueve de ahí. O sea, es un camión que quizás cuánto lleva ahí. Hay basura alrededor. O sea, que él estuvo aquí mismo, a la interferie, solo. Completamente solo. Entonces, nadie, no es digno. Nadie, nadie, nadie merece morir así. Nadie, menos alguien que viene a trabajar. Menos alguien que vino a trabajar. Después de pasado todo el duelo, ¿van a tratar de emprender alguna acción legal contra el dueño? Yo lo que espero es que él se haga cargo, porque él como empresa, como jefe, como empleador, debería tener algún plan de contingencia. Él, cuando yo lo vi, me dijo, es que esto nunca me había pasado antes. O sea, tú esperas que te maten a la gente cuando tú les das trabajo. Esas son las condiciones que uno espera darle a un trabajador, a alguien que lo único que quiere es llevar el sustento a su casa. A una persona de 53 años, con hijos, con esposa. Eso es lo que él espera. O sea, que siempre había sido un trabajador, había trabajado toda su vida. Tu papá incluso no se tomaba lío. Él siempre ha trabajado de guardia, ahora último también. De hecho, tenía otro trabajo. Trabajaba cuatro días y tenía cuatro días libre. Entonces, sus cuatro días libres los trabajaba para hacer un poco más de lucas. Y ahí fue cuando este otro le ofreció ese trabajo. No era primera vez que ofrecía venir a cuidar una máquina así. No era primera vez. Pero anteriormente no había querido por lo mismo, porque es algo muy peligroso. Tiene un contrato sin boletas, sin nada. Sin nada, no tiene salud, no hay nada que lo respalde. O sea, de hecho, ayer mismo yo le dije, ten cuidado, porque ahí te pueden asaltar. Y él me decía que sí, que lo único que quería era hacer su lucas, nada más, nada más. Esto, papá, te agradecemos mucho. Entendemos también, comprendemos más el dolor de la familia. Están muy afectados producto de esta situación. Es algo que se enteraron prácticamente hoy día en la mañana. Una noticia trágica, terrible, que uno nunca espera. Es muy inesperado saber que un familiar falleció en estas circunstancias solo. Además, sin poder recibir ayuda, porque probablemente los peritajes de la BOCAR van a detallar si es que esta víctima pudo incluso haber estado agónica acá, porque pudo haber recibido ayuda de alguna persona. Pero claro, como este es un sitio eriazo, abandonado, es prácticamente un micro basural que está acá a la orilla de la ruta 78, nadie se debe haber percatado que lamentablemente esta persona puede haber estado incluso solicitando ayuda. Max, consulta. Esta máquina, cierto, que está ahí, que es el lugar donde se encuentra a este trabajador, el nochero, era habitualmente esta máquina estaba ahí, este era el lugar donde siempre tenía que él venir a resguardar, a cuidarla, según el relato ahí de lo que decía la hija de esta persona, para que nos quede todo esto 100% claro, porque si es así, claro, lo decían ellos también, este lugar claramente no es el lugar al cual le corresponde estar esta máquina, me imagino que no es un lugar habilitado para eso. Claro, lo que pasa es que lo que nos cuenta Paz, que es la hija de Alejandro, es que a él le ofrecieron el trabajo ayer. Alcanzó a hacer solamente dos turnos para poder resguardar este camión, que pareciera ser un extractor de algo, no tenemos certeza de qué, pero pareciera ser maquinaria que extrae algo desde acá. Entonces, claro, solamente alcanzó a venir el día anterior y lamentablemente esta madrugada, donde aparentemente es asaltado por un grupo de sujetos que lo habrían golpeado por las lesiones que tiene visible, según carabineros que lo encontró acá en este lugar. Pero claro, eran solamente dos jornadas de trabajo las que había alcanzado a cumplir, cuando lamentablemente en la segunda encuentra la muerte de esta forma trágica, probablemente un homicidio que tiene que ver con algún tipo de delito de robo, porque nos comentaba Paz, su hija, que no tenía nada también, no tenía zapatos, le habían robado celular, entonces, claro, pareciera que corresponde a un robo con homicidio, todo apuntaría a eso, pero claro, esto lo va a tener que velar. Personal de la BOCAR, que ahí vemos que está trabajando en el sitio del suceso, tratando de encontrar algún tipo de evidencia, porque acá tampoco hay cámaras de seguridad que permiten vincular a alguien con este crimen realmente terrible. Max, la hija de él decía que él había, si es que lo entendimos bien, para que quede también claro, que él había dado algún tipo de alerta, que corría peligro en ese lugar, algo así estaba contando ella cuando tú la estabas entrevistando. Claro, lo que dice es que la persona que lo contrata para cuidar este camión recibe un aviso de él a la una de la mañana aproximadamente, un mensaje de voz que estaría todo bien, pero ellos no saben si eso es verdad, no saben si realmente a esa hora le estaban alertando que algo había ocurrido, esa es la versión que les cuenta él a esta familia, pero seguramente habrá que periciar el teléfono, si es que es un mensaje de texto de voz o si es una llamada, seguramente habrá que ver con las compañías de teléfono, a qué hora fue, de qué celular provenía, pero lo que les manifiesta a él es que a esa hora a la una de la mañana el trabajador que estaba acá, que es la víctima, Alejandro, les habría manifestado que todo estaba bien, pero la familia no tiene certeza de que eso sea así, eso es la versión que él les cuenta. Perfecto, hay que entonces esperar a ver qué es también lo que indican las pericias, Max, de la policía que vemos a esta hora, está todo este procedimiento en desarrollo, y un punto muy importante que tú mencionabas, Max, que en este lugar al parecer no hay cámaras de seguridad que puedan entregar tal vez más pistas de lo que aquí pudo haber sucedido, pero entendemos que esta no fue la única situación que se dio durante esta jornada en cuanto al hallazgo de cuerpo. Sí, efectivamente, este es el segundo hallazgo de similares características, porque el primero se dio en la comuna de Huachuraba, en la autopista Los Libertadores, en el límite con la autopista Vespucio Norte, en donde precisamente trabajadores de esa empresa encontraron el cuerpo de una persona amarrada de pies y manos, envuelta en una frazada y que habría sido abandonada en ese lugar, aparentemente por sujetos que transitaban en un automóvil. Y rápidamente se dio aviso a carabineros y la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte determinó que fuera la brigada de homicidios la que concurriera al lugar, que realizó algunos peritajes. Vieron que efectivamente esta persona tenía algún tipo de golpes, aparentemente algunas lesiones que deberán determinar si son producto de un arma cortopunzante, de un objeto contundente o incluso de un arma de fuego. Y encontraron una identificación también que acreditaría que esa persona sería de nacionalidad extranjera, pero tendrían que ratificar esa investigación en un trabajo de laboratorio, porque muchas veces se les ponen cédulas que son de otras personas para despistar un poco la investigación. Lo cierto es que es un crimen bastante enigmático, hasta acá por lo menos llegaron los familiares de la víctima, pero en ese lugar, en Huachuraba, no llegó nadie, no hay nadie que haya identificado aún todavía a la víctima, así que el servicio médico legal concurrió ahí para llevarse el cuerpo y poder realizar el examen tan antológico en dependencias de esta institución, que podrá acreditarse efectivamente en una persona de nacionalidad extranjera de aproximadamente 30 años, tal cual revelaba por lo menos la parte inicial de esta investigación. Vamos a escuchar lo que dijo el teniente oficial de Ronda de la Prefectura Norte, Juan Pablo Cavieres, con respecto al hallazgo de ese cuerpo, también que se encontró ahí en la autopista Los Libertadores. Se encontró una persona envuelta, enfrasada, fue encontrada por parte del personal de la autopista Los Libertadores, que posteriormente ellos dieron cuenta personal de Carabineros. Bueno, en realidad no se tiene mayores antecedentes con respecto al hecho, porque se encontró la persona envuelta, enfrasada, por ende se dio cuenta de eso a la fiscalía, y la fiscalía dispuso que el personal del abrigado de homicidios trabajara en el sitio del suceso. ¿Hay alguna lesión visible que se pueda apreciar de esta persona, impacto balístico? No, nosotros que tuvimos la primera instancia de llegar al lugar, no se pudieron apreciar algún tipo de herida, ya que se encontraba la persona envuelta completamente, enfrasada. Bueno, vamos a terminar, Mane, con imagen en vivo del trabajo que está realizando personal del Laboratorio de Carabineros Lavocar, el Laboratorio de Criminalística, que están en busca de algún tipo de prueba, algo que puede haber quedado en este lugar, y que pueda seguramente conducir a la identificación de él, o los autores de este brutal crimen que ocurre acá en la comuna de Cerrillos, en un lugar heriazo, en donde hay un camión extractor de algo, no sabemos de qué, la verdad, y que estaba aparentemente esta víctima al cuidado de él, por pago de un dinero que le habría ofrecido el propio dueño de la maquinaria, que le había ofrecido el trabajo ayer, alcanzó a cumplir solamente dos jornadas, y lamentablemente durante esta madrugada encuentra la muerte, aparentemente lo que sería un delito de robo con homicidio. Perfecto, Max, vamos a seguir atentos a cualquier actualización que se produzca en torno a este caso, ahí también para poder conocer más detalles de toda esta situación, bastante preocupante, ¿cierto?, el hallazgo de un cuerpo, de una persona que se estaba encontrando, desarrollando su trabajo allí, en ese lugar, la familia ha llegado hasta ahí, la policía está haciendo las pericias, así que en cualquier momento retomamos el contacto contigo para alguna actualización. Que tengas buen día. Chao, mano.